Continúa Córdoba hoy por hoy. Hoy es martes, el inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy el artista Jacinto Lara nos trae una postal poco habitual de Córdoba, que ha sido tan fotografiada. ¿Qué postal? Pues de un sitio tan fotografiado como la Puerta del Puente, poca gente repara en la Puerta del Puente, precisamente. En la puerta de acceso al interior de la Puerta del Puente. Esa puerta que queda ahí a la izquierda, si está uno entrando en dirección a la mezquita catedral, justo a la izquierda, en la Puerta del Puente hay una puerta. Efectivamente. Pues a esa puerta, el artista Guillermo Pérez Villalta es el autor del dibujo original, del grabado de esa puerta. Y Jacinto Lara, precisamente, la ejecuta con la ayuda de Juanjo Caro y Rafael Arjona Corral. Y hasta allí se ha ido Jacinto Lara esta mañana, este amanecer, y nos envía una postal. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Hola Juan, buenos días. Esta es mi postal para tu inquilino. Desde un sitio en el que me siento muy cercano a la ciudad, que me acogió y por el sitio que yo llegué a ella, a través de ese puente romano. Por primera vez, asedí a ella. Y hoy, este amanecer, te digo buenos días. Tengo la suerte de estar en un sitio en el que me siento partícipe por una serie de circunstancias, y una de ellas es este sitio en el que tuve el privilegio de colaborar con Guillermo Pérez Villalta. El Inquilino